¿Qué tal amigos? Bienvenidos sean todos una vez más a un nuevo video. El día de hoy les voy a enseñar cómo podemos ver el destino de nuestro usuario. Así es, si tú eres nuevo en la plataforma o aún no sabes bien cómo funciona la plataforma de Didi Conductor, el día de hoy te voy a mostrar cómo es que puedes ver el destino de un usuario cuando aceptas un viaje. Y es que para eso vamos a ver aquí esta chincheta de color verde, la cual nos muestra el punto de encuentro o es a dónde nos vamos a dirigir a encontrarnos con el usuario. Y al igual, si nosotros ampliamos nuestro mapa, bueno, vamos a ampliarlo con nuestros deditos, lo ampliamos y vamos a poder encontrar una chincheta color naranja. Esta chincheta color naranja es el punto de destino hacia donde nuestro usuario se dirige. Así es, entre más ampliemos, más podemos ver aquí el punto de destino. Primero, podemos observar los alrededores para saber en qué zona es a dónde va a ir nuestro usuario. En este caso, para ver si es segura o no es segura la zona. Regularmente, esto se utiliza en la noche o en el transcurso del día cuando hay zonas a las que, pues uno no quiere ir o en este caso no quiere encontrarse con un tráfico mayor o algo por el estilo. Esto debido, pues, que el tiempo puede ser alto o el peligro es alto para ir a este destino. Recuerden que en este caso siempre nosotros vamos a poder encontrar el punto de destino en una chincheta color naranja en la cual, pues, vamos a poder determinar qué tan segura o hacia dónde se dirige nuestro usuario. También en la parte inferior, aquí abajo, en esta sección, aquí donde tenemos esas tres barritas, vamos a poder encontrar aquí el punto de encuentro en un color verde y, en este caso, el punto de destino en un color naranja. Si no sabes bien ubicar el mapa, lo que puedes hacer es ubicar esta parte de aquí y, en este caso, en esta parte de aquí vas a poder encontrar exactamente la dirección y vas a poder ingresar a Google Maps o ingresarlo a Waze directamente para poder determinar el destino del usuario. Amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Si les ha gustado, los invito a que se suscriban al canal, le den manita arriba al video, compartan el video y activen la campanita que se encuentra en costa de la caja de comentarios. Sin más, por el momento me despido. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Cuídense mucho.